Hola profe, ¿cómo estás? Espero que bien. Profe, este es mi video de la actividad 8, Cuerpos y Objetos. A mí me tocaba hacer dos objetos de la película La Bella y la Bestia. Y a continuación te las voy a mostrar. Mira profe, estos son mis dos dibujos del cuento La Bella y la Bestia. En la parte izquierda está la taza rande, que está coloreada de color blanco, amarillo, púrpura, azul y un poquito de rosado en la boca. Y aquí las decoraciones acá abajito. Y en la parte derecha está la taza pequeña, que solamente tiene color amarillo, blanco y aquí púrpura más oscurito. Bueno profe, ojalá que te haya gustado mi video y chao.